muy buenas a todos seguimos grabando la luna hace mucho frío pero vamos a grabar unas imágenes para todos vosotros y espero que os guste y a ver si tenemos suerte y grabamos alguna anomalía o algo extraño que no sepamos identificar un saludo para todos y espero que os guste el vídeo un saludo 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 Gracias. Gracias. Claro, frío. Cero grados. La temperatura que se siente es inferior a cero grados, os lo puedo asegurar. La sensación térmica es mucho menor de cero grados y hace muchísimo frío. Por lo tanto, hasta aquí va el vídeo de hoy de la luna y espero que os haya gustado. Sin más, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Soy Nando Domínguez y si queréis ver más vídeos, pues tengo ahí más cosillas de astronomía, ufología, misterios, enigmas, conspiraciones, animales, etc. Activismo, manifestaciones, un poquito de todo en mi canal. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.